tú crees que si tuve esta persona no reconoce yo no quise mucho pero te dejaron en qué tipo de motor y en qué condición estaba era como un cg no no digo el tuyo al menos 200 estaba nuevo nuevo de ellos estaba de colado y era negro cuál fue la asistencia de la policía por lo que a fracas ellos yo fui donde ellos llamaron a todos los tratamientos y se espera hoy para un documento a la gente porque me llevaron todo el dinero tenía como 4.500 pues bueno dios mío uno trabajando para hacer su ahorro y todo unos cinco meses cinco meses abunda mucho ahora mismo porque yo vende que llevo a trabajar saliste venía de la que venía de su trabajo si no yo ya llegaba hace rato yo salí y me bañé a comprar algo a mi mamá la descripción del motor tuyo por si alguien lo ve es rojo y al hogar negro está entero esperemos que aparezca tu motor y al nombre de quién están los documentos mío 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 marian josé que es azote yo fui en anamulla cuando ocurrió el atraco anoche como a las ocho y media cuántos y cuántas personas eran dos con que ellos se te acercaron de qué manera cómo lo hicieron no yo iba corriendo llevo fácil yo iba como 40 y yo se me tiraron él ya traje tiró con una pistola y me aceptaron se llevaron todo lo que tenían todos los destacamentos es la calle de la cárcel y el patrulla de policía porque hay un destacamento cerca ahí sí yo fui ya de una vez pero ellos llamaron a los dos destacamentos de una vez y tenía que esperar a hoy para para fundar ese documento de la agencia porque no tenía nada arriba se llevaron todos muchas gracias Adrián, ¿cuál es la puerta? Adrián, ¿cuál es la puerta?